¡Adiós! 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 Es por esa que yo vivo y la que a mí me abandó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Yo pensaba que hoy día Pensaría que le rogaba yo Mentiración le ruego Ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Por allá por la mañana De un sentimiento Y quería volar Y se agachaba, sonría Pensaría que le rogaba yo Mentiración le ruego Ese tiempo ya se acabó Y ella se abraja la puerta negra En su casa Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver Ya está cerrada Con tu estornado Y de marchar a la puerta negra Porque tus padres se sánchez los dos Y tienen miedo que yo te quiera Y de marchar a la puerta negra Y regresando encerrar A cerrar pronto el quererme Pero la muerte a mis cien cantados Van a poder a mi detenerme Pero la pobreza no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Por mí me quieres y yo te quiero La puerta negra se ha besado Aquellos ojitos verdes con quien se acabarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos seres Que suspiran con la vida porque todavía me quiero Por que estarán esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay No regresarán Con sus alivios que no los puedo olvidar